Hola que más amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a su canal y si ustedes están buscando un extensor o repetidor Wi-Fi para su casa que sea bueno, bonito y barato, este que tengo aquí cerro de la mesa es uno de ellos que deben tener en cuenta. Hoy en día el router o extensor Wi-Fi más vendido en Colombia, por ejemplo, en pantalla pondré una imagen para que ustedes lo vean. En Mercado Libre es uno de las referencias o marca TP-Link y vale casi que el doble que este router, sin embargo, este que es de la marca Mercusys es familia de TP-Link, aunque ustedes no lo crean. Es comercializado por la misma casa matriz y hace parte de la conectividad de bajo costo de TP-Link, si no estoy mal, si alguien de TP-Link me pueden corregir, abajo en la descripción lo pueden dejar. Así que por ejemplo, este router que tengo aquí sobre la mesa es un router multimodo, por la mitad del precio lo podemos poner a funcionar como repetidor, como router, como punto de acceso o en el modo WISP. Más adelante les explicaré más o menos qué es eso, pero tengamos en cuenta lo siguiente, vale la mitad de lo que vale el router más vendido en Mercado Libre. ¿Y por qué sucede esto? Porque la gente tiene la tendencia de seguir los rebaños, seguir a los demás, seguir la multitud, eso es lo que pasa y por eso es que ese otro router es el más vendido. Y este valiendo la mitad tiene mucho más modos, tiene más versatilidad y este valiendo la mitad tiene muchas más funciones. Por ejemplo, el precio aproximado de este router en Colombia es de más o menos unos 15 dólares americanos, más o menos unos 45 mil pesos colombianos, mientras que el repetidor de TP-Link que en pantalla está imponiendo tiene un precio aproximado de unos 30 dólares, el doble, unos 100 mil pesos colombianos. Así que sin más preámbulo, vamos a destaparlo aquí rápidamente y también les voy a mostrar cómo es muy fácil de configurar y lo voy a configurar en el modo repetidor, ya que es muy seguramente el modo que muchos de nosotros necesitamos. ¿Para quiénes son estos repetidores? Como es un repetidor tipo N de 300 megapíx por segundo, es más que todo recomendado como un extensor para esas zonas muertas de nuestra casa en donde no llega nada de señal Wi-Fi. Y si muy seguramente a usted les toca que su habitación es la última de la casa en donde casi no llega el Wi-Fi, pues este extensor repetidor es para ustedes. Así que vamos a mirar que viene dentro de la caja y mientras tanto les hablo acerca de la ficha técnica y les muestro cómo se configura de fácil como tal. Así que instructivo, muy importante, lean las instrucciones. Tenemos otro papelito que no sé para qué es, un cable de red, realmente este cable de red si lo vamos a configurar como repetidor no se requiere punto de alimentación y el repetidor o router como tal. Este router viene con dos antenas, las dos antenas son tipo omnidireccional de 5DBI que nos permite esa ampliación de nuestra red. Vale la pena destacar que por encima de lo que es el repetidor tradicional que inclusive es mucho más caro, tenemos aquí un puerto que es el WAM. Aquí es donde nosotros vamos a conectar nuestro modem en el caso cual de que nosotros queramos utilizarlo como repetidor o como punto de acceso o access point. Y tenemos disponibles dos puertos adicionales para conectar dos computadores. Sin embargo el repetidor tradicional más vendido de TP-Link no tiene estos puertos adicionales. Punto alimentación y punto para resetear nuestro router. En la parte de abajo tenemos dos puntos donde nosotros o nos puede facilitar poner el router como tal en la pared en un punto alto. Mucha gente comete el error de poner estos routers en el piso. En el piso es el peor lugar donde usted lo puede poner o de pronto en una mesa de noche en la parte inferior. Lo ideal es de que usted lo pongan sobre una parte alta con las antenas así en esta dirección. Es decir, está la pared y así lo debemos poner. O lo podemos poner también de esta forma y a través de una canaleta que bajan estos cables. Una canaleta blanca para que no se vean tanto. Si lo van a poner en un punto alto de la pared. Tenemos cuatro LEDs indicadores. Bueno, no sé si se alcanza a ver muy bien. El primero es el LED de estado o configuración. Aquí tenemos una tuerquita. Aquí me indica si tenemos el Wi-Fi funcionando y también si tenemos conectividad en algunos de los puertos de atrás. Siendo un router, un extensor como tal tiene gran funcionalidad. Tenemos control parental, cifrado, WPA2 y también red de invitados. Así que pasemos a la configuración como repetidor. Bueno, pasemos a mirar cómo la configuración. Nuevamente, resaltando el hecho de que este router vale la mitad. Hay que hacer de pronto un paso adicional que lo podemos hacer a través del computador. Y estoy muy seguro que se puede hacer también a través de un celular. La ventaja del router de TP-Link que vale el doble es de que viene con un botón WPS. El cual nosotros debemos presionar en nuestro modem como tal o router principal. Y luego hacerla o presionar aquí sobre el router TP-Link. Sin embargo, simplemente por ese botón adicional estamos pagando el doble. Hoy en día en esta economía en la cual debemos ahorrar cada peso. Yo creo que no vale la pena esa funcionalidad adicional. Así que, obviamente, vamos a hacer esto aquí. Conectar a la fuente de alimentación y esperar a que el router esté preparado para la configuración. Como sabemos que ya estamos listos, simplemente esperamos en nuestro computador o en nuestro celular de que podamos ya ver la red Wi-Fi que genera por defecto cuando el router está completamente nuevo. Si no vemos esa configuración o esa red de configuración, lo reseteamos en el caso tal de que ustedes hayan comprado los routers de segunda o simplemente no la encuentren por X o Y razón. Como pueden ver, tengo aquí dos cajitas para aquellos que ven en Colombia y quieran asesoría acerca de qué router comprar para sus necesidades y su presupuesto. Pues, obviamente, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y con todo gusto les puedo vender el adicional o este que ya está recién destapadito calientico. Así que, ingresamos a nuestra red Wi-Fi y como pueden ver, aquí en mi celular, vamos a ver si lo puedo enfocar. En este momento, si estoy conectado o tengo dos redes. Tengo una red que es esta que dice Huawei, que está en mi habitación, es 5G y la red de mi proveedor de internet. Esta es la que a mí me interesa, que yo quiero repetir. Y aquí pueden ver que tenemos la red Mercury E3-E6 que no tiene contraseña. Así que, uy, se me acaba la batería. Me conecto a ella, que no tiene contraseña. Y después de conectarme a ella, pueden ver que dice que no tiene internet, ya que no se ha configurado. Aquí le digo, mantener la conexión para no irla a perder. Y voy a ingresar al navegador. Abrimos el navegador y vamos a ingresar lo siguiente. Vamos a ver si se hace igual como en el computador. Vamos a ingresar 192.168.1.1 Y si no funciona así, ingresamos 0.1. ¿Listo? Es así como les dije. Y aquí, únicamente nos va a pedir establecer una contraseña de administrador. Aquí la voy a poner fácil, pero ustedes no la pongan fácil. Le damos ver. Ver. Vamos a darle 1, 2, 3. Listo. Y le damos. Están iguales. Sí. Comencemos. Y aquí le digo, no voy a guardar la contraseña. Y no voy a pasar a través. Bueno, aquí podríamos nosotros seleccionar nuestro horario, que es Bogotá. Siguiente. Pero quiero ingresar a la configuración avanzada. Que si no estoy mal, sería con esa flechita que está aquí. Salir de la configuración rápida. Salir. Porque la configuración rápida lo que me permite es configurarlo como router. Yo lo quiero como repetidor. Bueno, después de ingresarle nuestra contraseña como tal de administrador, lo que vamos a ingresar aquí es en las tres rayitas e ingresar al modo de trabajo. Así que estamos en mapa de red. Vamos a ingresar aquí. Vamos a buscar la opción, si no estoy mal. Internet debe estar en la opción avanzada, modo de trabajo y aquí bajamos, bajamos y buscamos la opción que dice modo extensor de rango. Esto es lo que queremos hacer. Extensor de rango es el modo repetidor. Lo seleccionamos, le damos guardar y en este punto el router se verá restablecer. Vamos a darle guardar, reiniciar. Se reinicia el router, así que simplemente esperamos a que se reinicie. Si nosotros vemos las lucecitas, no sé si se alcanza a ver ahí, están parpadeando. Después de que se reinicie, muy posiblemente nos volvemos a conectar al router o simplemente me va a mostrar la lista de redes que yo quiero repetir. Ahí es donde nosotros seleccionamos o buscamos nuestra red como tal. Y me dice que no puede ser, no me puedo configurar. ¿Por qué? Porque reseteé, lo reseteé y fuera de eso le cambié la contraseña. Así que nuevamente vamos a buscar nuestras redes. Listo. Aquí está Mercurys E3, E6. Me conecto a ella. Listo. Me dice que me puedo, ya estoy conectado. Así que nuevamente ingreso aquí. Le doy recargar. Mantener conexión. Porque todavía no tengo contraseña, no tengo internet. La contraseña que le metí, hola, mundo, 1, 2, 3. La visualizo. Está bien. Iniciar sesión. Y ya quedó configurado como repetidor. Así que aquí vamos a buscar las redes que estén en nuestra casa que nosotros queramos repetir. Así que esta primera, muy seguramente la más potente. Si hacemos esto estando cercanos a nuestro router, la más potente va a estar arriba. Así que aquí están las redes de mis vecinos. Yo voy a repetir esta. Me pide la contraseña de esa red. Listo. Ya ingresé la contraseña de mi red. Le doy OK. Y pueden ver como él está dando un nombre adicional a la red. El SSID es el nombre adicional que le va a poner extensión. Así sabremos si nosotros estamos en la red principal o en el router principal o en la extensión. Así que bajo y le doy siguiente. Aquí estoy tapando mi contraseña actual. Bajamos y le damos guardar. Y esperamos a que se reinicie el router nuevamente. Y ya va a quedar configurado como un repetidor. Listo. En este punto le doy aquí. He conectado a la red extendida. Le doy terminar. Y pueden ver que no carga. ¿Por qué no carga? Porque se supone que ya me había conectado a la red extendida. Así que vamos a buscar la red extendida. Buscamos nuestras redes Wi-Fi. Y pueden ver que la red Mercosys ya no aparece por ningún lado. Sin embargo, ¿cuáles redes están disponibles? Está disponible como tal la red principal de mi modem que es esta Movistar. Y pueden ver que hay una red nueva que se llama Movistar raya extendida. La selecciono. Ingresamos la contraseña. Vamos a ingresar aquí la contraseña para que ustedes no vean cuál es mi contraseña. Le doy conectar. Conectado. Y tengo internet. Así que así de fácil configuramos ese router. Que vale la mitad como un repetidor. Así que ya estando conectados a nuestra nueva red como tal. Que va a expandir como tal. O repetir nuestra señal a esos puntos de internet. En donde antes no llegaba la señal. Pues ya podemos ingresar aquí a nuestro YouTube. Y buscar nuestros videos. Y obviamente disfrutar como tal. Así que aquí tengo unos videitos de otro canal que manejo. Que se llama Eduard Burgos 2008. Vamos a bajarle aquí el volumen. Y básicamente recuerden suscribirse a este otro canal. Que es mi canal personal. En donde estoy subiendo como unos videos turísticos. Y luego estaré subiendo videos que tienen que ver con viajes en motos. Así que también quedan invitados a suscribirse en este canal. Y para aquellos que ven en Colombia. Y quieran saber donde conseguir estos routers. Ya saben nos pueden escribir. En pantalla pueden ver nuestro WhatsApp. Para aquellos que ven en Colombia. Hasta la próxima. Like, like, like. Y muchas gracias.